Soy Bernardo Tormos, profesor del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universitat Politécnica de València y director académico del Máster en Ingeniería del Mantenimiento de la Misma. El próximo día 11 de abril organizamos una jornada sobre la digitalización del mantenimiento en las pymes. Yo os hablaré de nuestros trabajos en digitalización del mantenimiento predictivo, con todos los retos que ellos suponen, las ventajas y los objetivos que podemos cumplir, y las limitaciones y los problemas que nos pueden aparecer. ¡Os esperamos!